Hola, bienvenidos a mi canal de 1 de mayo, y hoy estamos en la ciudad de México. Y hoy estamos en la ciudad de México, y hoy estamos en la ciudad de México. Hoy estamos en la ciudad de Chicago, y hoy estamos en la ciudad de México. Hoy estamos en la ciudad de México, y hoy estamos en la ciudad de México.